Bueno, estamos aquí al sol, pero bien. Bien, bien. Yo con Gurgues, pero es mejor que tú. Ahora la catedral de fondo nos lo soluciona todo. Impresionante, impresionantes vistas, inmejorables. Menudo espectáculo. Pero la de Burgos... También. Bueno, de hecho, ¿sabes qué hubo ahí? No me acuerdo qué evento fue, hubo una confusión que... anunciaba León y pusieron la catedral de Burgos... Catedrales hermanas. A través de... Se lo perdonamos. Hermanadas. Que digo que estamos con una costumbre anual. Cuando llega el verano, las orquestas, las verbenas, las fiestas... Alguien de una orquesta. Y estamos contigo. Íbamos a hacerlo en junio, pero andabas de exámenes. No examinándote, sino examinando, ¿no? Examinando, efectivamente. Porque eres profesora de invierno. Exactamente. Tengo la temporada de invierno y la temporada de verano. La de invierno ejerzo de profesora en la Escuela Municipal de Música de Burgos. Pues imparto clases de violín, de canto. Luego a niños pequeñitos de 4 y 5 años también les enseñamos iniciación musical, el primer contacto con la música. Y luego ya a partir de junio, que me dan vacaciones, pues ya puedo dedicarme a mi pasión, a cantar. Todos los que hemos hecho, que ya son unos cuantos cada año, utilizan la misma palabra pasión. Como es algo que, bueno, y Héctor que te precedió, menudo disgusto cuando, en fin, la vida le llegó a que era necesario dejarlo, ¿no? Que eso es lo que se engancha tanto. Es que la sensación esta en el escenario no te la da otra cosa. Esa emoción y esa satisfacción es difícil encontrarla en otra cosa. Entonces le entiendo. A Héctor cuando se pone tan triste lo echa tanto de menos. A cualquiera nos pasaría. Es como que si no te subes, pues como que te falta algo. ¿Tú cuántos años llevas? Pues yo en Cañón llevo 8 temporadas. ¿Y fue la primera? Parece que fue ayer. ¿Fue la primera que lo fuiste o estuviste en alguna antes? Ha sido la primera. ¿Y hiciste el casting y ahí te dejaron? No hice casting. Tuvo, hubo, para mí, la fortuna y para la chica que estaba, la calamidad de que le entró en un 10 de agosto, le dio apendicitis, tuvo que estar ingresada en el hospital y tuvieron que buscar una sustituta. ¿Qué pasa? Que en esas épocas todo el mundo está ya con su orquesta, todas las formaciones están completas y yo en ese entonces no estaba en ninguna orquesta, estaba también actuando, pero con un mariachi, estaba de jera con un mariachi y me llamaron, oye, ¿te vienes a hacer uno, a sustituir? Y bueno, me lo pensé un poco, un par de días y dije que sí y me vine. O sea, el segundo día que sustituí estaba delante de igual 10.000 personas en Lugones, me temblaban las piernas. Lo pasé mal, pero bueno, y aquí estoy. Pero está lista delante, hombre, te ayuda mucho la formación musical que tienes, en fin, te dan una partitura y ya te mueves con ella y te acoplarás mucho mejor que si... Sí, sí, y ella tenía, o sea, en escenarios tenía experiencia, lo que no tenía experiencia en orquesta, pero lo que no tenía es ensayos con los músicos, que ni los conocía. Yo me subí al escenario sin haber ensayado ni un día con ellos. O sea, me mandaron un vídeo, hacemos esto, me lo miré y así fue, pero bueno. Me imagino que otro de los ganchos de la orquesta, de la orquesta de Verbena, es que lo que tú dices, Lugones, que a lo largo del verano puedes estar unas cuantas veces, bastantes, y en orquestas como la vuestra, con fama y cosas y de gente que va de un lado a otro, con miles de personas, que no es tan sencillo, ¿no? Sí, siempre hay alguna fecha que es impresionante la gente que se junta, pero disfrutamos lo mismo, un lugar con menos gente, con menos público, que un lugar impresionante. De hecho, a veces tanta gente resulta como muy agobiante, porque te exiges mucho, y a veces al exigirte tanto, pues es cuando más la lías, cuando estás relajado, ¿sabes? Con un poquito menos de público, como que estás más cómodo. ¿Sabrías algún sitio en el que hayas estado, o que vuelvas, porque estás especialmente cómoda, que te guste, que te guste la gente que hay? Me encanta, además de la gente, por supuesto, de León, me encanta algún pueblo de Palencia. Me gusta mucho, pues, Carrión de los Condes, Herrera de Pisuerga, me lo he pasado muy bien allí. Y de León, pues mira, hemos estado tocando Villa Obispo, que es donde yo ahora mismo estoy residiendo, ahora en verano me he venido a vivir allí, y súper bien, me ha encantado Villa Obispo. Y León, por supuesto, que estuvimos aquí en las fiestas, fue muy emocionante. Oye, y ahora, cuando te llamé, teníamos que hacerlo hoy, porque mañana empieza, como cuántos días podéis... Pues mira, ahora en junio vamos a tocar 13 días. Tocamos mañana, y pasado mañana, los dos días en Ávila. Y luego, mira, el día 30 estamos en Valdefresno, aquí cerquita. Y el 25 estamos en Trabajo del Camino, así que toda la gente que quiera venir a vernos, esas dos fechas cerquita. Y luego ya, me parece que en agosto, va a ser, creo que tocamos 23 o 24 días seguidos, sin descanso. ¿Tenéis gente que os sigue, que va de un pueblo a otro, que van a veros a la orquesta? Tenemos, sí, la verdad es que tenemos un público increíble y unos fans maravillosos. Tenemos un grupo de... no me sale el nombre ahora... Acera de la Vega, que son 5 o 6 amigos, que igual nos han venido a ver 40 veces en un verano. 40 días. Y no se cansan de vernos día tras día, día tras día lo mismo, en realidad, pues... Sus vacaciones son veros. Sí, 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 es de admirar. Un beso para los amigos de Acera de la Vega. Eso sí que tienen mérito, ¿no? Y Gaisa, imagino que al final, hombre, disfrutar mucho, pero será duro también, ¿no? Todos los días... Sí, parece que la gente nos dice, es que vuestro trabajo es estar... estáis de fiesta. De fiesta nada. Estamos trabajando y las horas que echamos allí, las horas intempestivas, que igual llegamos a casa muchísimos días, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana, y entonces el horario se te cambia. O sea, el horario biológico es diurno, entonces cambiarte eso afecta al cuerpo y es duro, es muy duro. Ahora es cuando me puedes echar la bronca, porque en un fallo imprevisible a mis años, el otro día te llamé a las 9 de la mañana, y aunque con mucha generosidad dijiste, no, no estoy dormida, la voz te adelantaba. Estaba como un tronco, he de decir que estaba dormidísima, no sé ni lo que hablamos, porque ni me acuerdo, pero bueno, no pasa nada. Imagino que además lo que tiene que haber para mantener tanto el buen rollo en el grupo también. Sí, la verdad es que yo en los 8 años que he estado, que llevo en Cañón, lo que más destaco es que somos como una pequeña familia, que nos lo pasamos súper bien, mucho compañerismo, mucha amistad, y que yo me llevo, mira, tengo este tatuaje, que lo llevo con mis cuatro compañeras, con Kat, con Marina y con Yadira, que fíjate si... ¿A Kat también se le hicimos también un reportaje? ¿A Kat? Sí, sí, sí. ¿Antes qué a esto? Entonces, pues, por eso también estoy en esta formación, porque son gente muy natural, muy humana y muy compañera, entonces estamos muy a gusto todos. Pues ahora después del atraco de despertarte a las 9, llega el atraco de todos los que cuando estáis en la orquesta, del que Kat se libró, porque ya era la batería, pero estos no, es más que no, tienes que cantar una, un trozo de una. Madre mía. Aquí en frío sin calentar, al sol, sin música. Bueno, la bola tienes que tener caliente, estamos de 40 grados. Uy, madre mía. Dale ahí. A ver. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento, de desatar esa piel y romar ese sueño, que vemos tú y yo al hacer el amor nada. Muy bien, mira. Gracias. Pues seguiste el silencio y tenedos público. Pues muchas gracias, un placer. Nada, hombre. A la altura de la catedral, tú bien. Bueno, yo no sé, pero tú sí. Mira, tengo la bonita experiencia de haber cantado en esta iglesia, que tiene una sonoridad fantástica. Y nada, espero volver a... ¿El Ave María? Sí, canté en la boda de mi amigo Héctor, de mi compañero Héctor, y fue muy bonito. Canté el Ave María, sí, y canté unas cuantas canciones, sí, de eclesiásticas. De acera de la vega a la catedral de León. Sí, sí, aquí lo mismo. Vamos ahí todo. Muy bien, muchas gracias. De nada, un placer.